Siempre estoy pensando en ti, siempre regresan los recuerdos Estoy tratando de sobrevivir como el soldado en plena guerra Cuando salgo a caminar por la estación, tú te apareces Como tus besos, como tu cuerpo, te has convertido en todo lo que toco En todo lo que canto, en todas mis canciones La dueña de mi tiempo y de mis sentimientos El embrujo de tus ojos, miel, el hechizo de tus besos Le he pedido a mi gurú y el remedio y un poquito de tu alma Son mi trampa Como ando usando a caminar por la estación Tú te apareces, como tus besos, como tu boca Te has convertido en todo lo que toco En todo lo que canto En todas mis canciones La dueña de mi tiempo Y de mis sentimientos De todo lo que siento La dama del recuerdo La dama del recuerdo